Pese a que Nicaragua está a tan solo tres meses de realizar las promociones y graduaciones en las escuelas, los padres y madres aún pueden realizar un plan de ahorro para cubrir estas actividades que generan de algún modo un impacto en la economía de las familias. Todavía tenemos septiembre, octubre y parte de noviembre porque sabemos que las promociones cambian según el centro, las fechas, ¿verdad? Puede ser a mediados, puede ser a finales, en algunos casos incluso a inicios de diciembre. Quiere decir que tenés aproximadamente unos tres meses todavía. Mi primera recomendación es que analicen según el periodo al cual van los niños o los adolescentes si amerita gran gasto de cara a la promoción. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, es una promoción de preescolar o de sexto grado, que por lo tanto vos sabés que el próximo año va a entrar a otro ciclo y que necesita todos los gastos que esto conlleva, seas prudente. Y si vas a hacer gastos de cara a la promoción, sean cosas reutilizables. Si, por ejemplo, es de uniforme, ok, estás haciendo adelantado el gasto o la compra de uniforme. No hay problema porque se va a utilizar durante el siguiente año. Pero en el caso de las promociones de quinto año, si, por ejemplo, fuera de uniforme, no vale la pena gastar en un uniforme si ya sabes que no lo va a volver a utilizar. Quizás en esos casos deberías valorar tal vez solamente la camisa, en caso de que fuera de uniforme, y tal vez en el pantalón o buscar algún tipo de arreglo que puede parecer muchas veces como medida extrema de ahorro, pero no, realmente es una muy buena alternativa. Asimismo, en el caso de las promociones, ser prudentes también en otros gastos que pueden ser relacionados, como, por ejemplo, anillo, vestuario adicional, maquillaje en el caso de las mujeres, porque no nos dejemos influenciar por la urgencia de hacer este gasto. Canales recomienda extremar medidas de ahorro y no recurrir a créditos que puedan generar intereses mayores. Si se puede hacer todavía un plan, si se puede organizar durante los próximos tres meses, no es recomendable recurrir al crédito para estos gastos que son efímeros, porque vas a terminar pagando intereses. Entonces, veamos aproximadamente, según las necesidades de cada familia y lo que te van a pedir, cuánto necesitas y ver cuánto pudieras reservar en el resto de estos meses. Digamos que si yo puedo 500 cordobas cada mes, puedo 1000 cordobas cada mes, sabemos que la realidad de cada familia es distinta. El problema del aguinaldo es que la ley te permite que se pague hasta el 10 de diciembre. Entonces, muchas veces lo que hace la gente es o pedir un adelanto de aguinaldo o sacar un crédito con esperanza de cancelarlo o con la llegada del aguinaldo. El inconveniente de esta segunda opción es que vas a pagar comisiones e intereses. Entonces, si vas a recurrir a esta alternativa, analiza si realmente amerita, ¿verdad? Porque tomando todas las recomendaciones anteriores, vale la pena o no, de que si vas a gastar, por decir algo, 3000 cordobas, termines pagando 5000 por los intereses, comisiones, etc. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.